Saludos, estimadas y estimados profesores. Actualmente se encuentran en el momento tres del taller de la evaluación intermedia en la PUCB. Para esta ocasión, ustedes deberán crear una instancia de comunicación para retroalimentar los resultados obtenidos en la evaluación intermedia en la PUCB. Para ello, trabajaremos con una matriz en donde ustedes deberán completar cada uno de los criterios solicitados. El trabajar con una matriz nos va a permitir a nosotros poder gestionar cada una de las acciones, las cuales van a ser planificadas con antelación para que ustedes puedan implementarlas posteriormente en su sala de clases con sus respectivos estudiantes. En esta ocasión, ustedes podrán observar que cada uno de los criterios que aparecen en esta planilla y esta matriz están con un ejemplo asociado para que sea mucho más fácil poder completar cada uno de estos espacios. El primero corresponde al nombre de la instancia o la actividad con la cual usted va a trabajar. Aquí el nombre queda a libre disposición, pero si usted desea otorgar un nombre más llamativo por el tipo de actividad que va a realizar, no hay ningún problema con ello. Acá el modo de ejemplo puede ser un consejo de curso para la evaluación intermedia. En el curso deberá señalar cuál es la asignatura en donde usted va a implementar esta actividad. En el curso, obviamente, que usted va a analizar los resultados y va a entregar la implementación. Por ejemplo, introducción a las matemáticas. Y finalmente, en el objetivo, acá usted va a poder redactar cuál es el objetivo detrás de esta acción. Ya sea compartir las principales fortalezas y las debilidades que arroja la encuesta, dialogar, por ejemplo, acerca de la forma de superar estas debilidades. Es generar, por ejemplo, acuerdos comunes entre los estudiantes y el docente a partir de los resultados, por ejemplo. ¿Qué es lo que se espera después al realizar esta actividad? En el contexto de aplicación y la modalidad, se va a solicitar acá que ustedes puedan explicar el contexto de la aplicación. Si esto va a ser dentro de una clase, va a ser parte de una clase, pequeños minutos, o la clase completa, que se logre describir cómo va a ser la implementación. De que determinar el tipo de contexto también nos va a determinar cómo se va a implementar esta acción a futuro. En la casilla donde se da a conocer las características de la situación comunicativa, se debe hacer énfasis en los aspectos de la audiencia. Ya que, si nosotros conocemos mejor la audiencia, el público, los estudiantes con los cuales vamos a trabajar, y los factores que intervienen en la forma del comportamiento de ellos, los mecanismos de comunicación, va a ser mucho más fácil poder trabajar con esos factores a nuestro favor, para así comunicar de manera asertiva y efectiva con nuestros estudiantes los resultados. Por ejemplo, acá explicar o describir las expectativas de la comunicación que usted va a realizar, las ideas relevantes que quiere comunicar, cómo se va a disponer la sala, o si va a utilizar algún elemento, un medio de comunicación, un medio audiovisual, alguna herramienta tecnológica, qué va a utilizar en esa acción. Acá en el ejemplo, hay una pequeña descripción del curso. Acá se nos señala que el curso es numeroso, pero no participa mucho en clases. Entonces, ¿qué instancias yo puedo utilizar a mi favor para que los estudiantes puedan participar allí? Se espera un diálogo constructivo, sobre todo los puntos claves de los resultados, y sobre lo que hay que ajustar, generar confianza para conversar. Entonces, ¿qué acciones vamos a utilizar allí? Posteriormente, se van a describir en la metodología. En la casilla donde dice descripción concreta, se tendrá que especificar en qué consiste la actividad, qué es lo que vamos a realizar. También se involucra acá el papel de los estudiantes, qué va a hacer el docente, qué va a hacer los estudiantes en cada uno de esta actividad que usted va a proponer. Entonces, como sugerencia, siempre como una buena planificación docente, debemos estipular los tiempos. Por ejemplo, vamos a destinar 10 minutos o 5 minutos a dar las instrucciones de la actividad, y se describe cada uno de los momentos de la actividad. Posteriormente, vamos a incluir, por ejemplo, las acciones que el docente va a hacer, qué se espera que los estudiantes respondan, o la metodología de trabajo. En el aula virtual, se dejaron algunas recomendaciones con las cuales usted podría trabajar o tomar un ejemplo de actividad. Ejemplo, un juego de roles, un foro, realizar en clases, por ejemplo, un juego de pregunta y respuesta, trabajar con pequeños grupos y que posteriormente ellos entreguen una respuesta en común, dialogar a modo general, en modo plenario, establecer, por ejemplo, una lluvia de ideas para generar acuerdos. ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Y cómo vamos a poder comunicar nosotros como docentes nuestros resultados? Y también, ¿cómo generar los acuerdos? Entonces, es muy importante que usted pueda cumplir allí con esa expectativa y describir cada uno de esos momentos. Idealmente, por ejemplo, destinando un tipo de tiempo, porque además esto a usted le va a servir a la hora de poder implementar esta actividad. En la sección donde se detallan las actitudes comunicativas, se solicita que usted caracterice las estrategias y o actitudes que como docente proyecta incorporar. Considero estas últimas, pueden condicionar los futuros resultados de su estudiante. Ejemplo, si mis resultados estuvieron muy bajos en un punto, ¿qué elemento yo voy a trabajar para mejorar eso? Ejemplo, busco motivar al invitar a participar en la actividad, por ejemplo, mejorar la claridad del lenguaje que yo voy a utilizar con mis estudiantes, generar un espacio de empatía a la hora de escuchar las opiniones, ¿qué instancias yo voy a trabajar para que mi actividad cumpla su objetivo y que esto también tenga una influencia en los trabajos o las acciones futuras que usted va a realizar durante la segunda parte del curso? Y que sea bien evaluado al finalizar este. Posteriormente, los resultados y acuerdos. Se especifica el contenido o temática en la que va a sustentar la actividad. Se sugiere incluir al menos dos principales resultados de la EDIM y los principales acuerdos y compromisos. Por ejemplo, algunos elementos clave. ¿Cuáles fueron los elementos clave? Las fortalezas, las debilidades. ¿Qué acciones usted como docente propone en el curso para mejorar esto e incluso reforzar aquello que ya está bien? Y posteriormente, ¿cómo se va a tomar la decisión de los compromisos? ¿Van a hacer un acta, por ejemplo? ¿Van a hacer una carta de compromiso? ¿Van a hacer un, por ejemplo, responder un foro, un acuerdo en común? ¿Cómo lo va a trabajar? Ahí esperamos que usted logre especificar dicho trabajo. Y finalmente, las acciones de retroalimentación involucradas se describen las estrategias de retroalimentación que como docente proyecta incorporar. En el ejemplo que acá se plantea, se señala que se proyectará al inicio de la conversación a los y los estudiantes en su participación y opiniones, sobre todo reforzando la participación y la honestidad. Durante la instancia, habrá un feedback permanente, no verbal y escucha empática, favoreciendo el diálogo constructivo. Al final, cuando se cierra con el acta de los compromisos, se les mostrará el documento en sí y se compartirá en aula virtual del curso. Como un gesto concreto de retroalimentar que se escucharon sus opiniones y se tomaron en cuenta. Como un tema también de transparencia con ellos. Finalmente, la retroalimentación de cierre en el curso para auto-evaluar como curso el cumplimiento de los ajustes y los compromisos. Entonces, se espera con esta actividad qué acciones concretas se van a realizar a la hora de hacer este cierre, por decirlo así, de la actividad. Y cómo se va a retroalimentar finalmente todo el trabajo ya realizado. Espero que esta breve explicación de cómo completar la matriz de la actividad del Momento 3 sea efectiva. Y ante cualquier duda o consulta, lo puede realizar a través de el fuero consultas del Momento 3 del taller de la evaluación intermedia de la PUCB. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!